¿Estar con pelo? Pues sería en el 57, 56. ¿Qué me ha sentido? Que esto que el hermanaje no separaba a nadie. Estoy bautizado a Macarena, porque yo llegué aquí con 14 o 15 días. De hecho, yo a mi pueblo no lo conozco, donde nací. Y ya digo, para mí es Sevilla y mi barrio, que es San Jerónimo, ¿no? O sea, para mí es que yo no he conocido a otro. Tengo muy buenos recuerdos, porque precisamente cuando yo llegué estaba de entrenador en la Indio Herrera. La Juventus es un equipo que sinceramente los llevo muy profundo. Fue el que me dio a conocer medio mundo, toda Europa, medio mundo, y le estoy muy agradecido. Es particular, el que me dio a conocer, el que me vio crecer, el que me hizo como persona, y al cual le tengo un cariño y un afecto. Ah, esto es aquí en Sevilla. Le ganamos 2-0 a Argentina. Sí, esto aquí en Sevilla. Hizo... Alfredo hizo el primero y yo el segundo. A ver, todos tienen por qué, ¿no? Una motivación. Quizás, qué sé yo, el ascenso del Betis después de tantos años. Quizás la Copa de Europa, casi seguro, o la Copa Intercontinental, que era la primera que se jugaba, y la ganamos, ¿no? Yo viví, aunque no jugué en tercera, porque yo estaba en los juveniles entonces, sí lo viví. Lo viví, que la situación, cómo era, esa afición, y yo he prácticamente vivido la trayectoria, los años que estuvimos también en segunda. O sea, al campeone, Luis del Sol, pero atacamiento, hay colores, a los colores bianco-negros, a blanco y negro, ¿no? A los juventos. Yo lo que es que me ha gustado el fútbol, y a mí me daban dos o tres palizas al día. Uno, por llevar tarde a mi hermano la comida, otro porque no iba al colegio, otro porque le derramaba el almuerzo, pues ponía, como eran dos piedras, pues ponía allí de poste el canasto, y el canasto salía volando un día así, otro, y me gustaba, y me gustaba jugar, y me gustaba ganar, y me entregaba, en una palabra.